Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a una edición más de Zona de Gol, Zona de Gol de la final, ya tenemos a los dos equipos que van a estar enfrentándose en esta gran final del fútbol mexicano, se trata de los Esmeraldas de León y de los Rojinegros del Atlas, equipo que no llegaba a una instancia como ésta desde hace veintidós años y que no ha sido campeón desde hace setenta y uno. Y para platicar de esto, justamente el día de hoy estamos, Gisus, amigo, ¿Cómo estás? Amigo, saludarte. Muy gustoso de estar aquí contigo como cada tanto tiempo. Cada media semana. Cada que hay chance. Y sí, bueno, este, buenos partidos me parece y también unas cosas que hay que señalar que no estuvieron bien por parte del arbitraje, ¿No? Para variar. Justamente, y sí, este, y qué bueno que entras en el tema para para iniciar con este, con esta cuestión. Se ha hablado mucho del tema del arbitraje en esta liguilla, de si el VAR ha sido funcional o no, si el VAR ha ayudado, si los árbitros están beneficiando o no algunos equipos, situación que siempre se se plantea, ¿No? En en durante la liga, no solamente en liguilla, pero que en esta liguilla en particular ha sido como muy puntual por el tema de que bueno, ni con el VAR se han podido ayudar, aunque hace algunos días, Miquel Arriola, el presidente de la liga MX, Arriola, con el perdón, decía que que el VAR había reducido la cantidad de errores en los partidos, pero parece que está viviendo su peor momento de crisis desde que se implementó en el fútbol mexicano. Sí, totalmente, me parece que solamente ha venido a a demostrar que la calidad de los árbitros ha bajado considerablemente, que ya son VAR dependientes, porque hay muchas jugadas donde prefieren esperar unos segundos antes de definir si marcan un penal, si expulsan, si marcan un fuera de lugar incluso, porque prefieren que directamente les digan del VAR, está bien o está mal, y eso no debería pasar, ellos deben de tener el criterio y en una primera instancia marcar lo que ellos consideran que ocurrió, y ya después viene si existe una corrección, que también es esa parte, ¿No? De decir, bueno, no todas las tienen que ir a revisar los árbitros a la cámara, se supone que hay árbitros en la cabina y ellos pueden determinar si una jugada realmente fue equivocada por parte del árbitro en marcarla, si hay un error prelegrante, como dicen, es cuando tienen que revisarla, pero si no, si no hay motivos suficientes para echar para atrás una decisión, el juego debe seguir, y eso no lo hemos visto, cada opción que hay, así sea claramente correcta la decisión del árbitro, no, hay que ir a revisarla porque puede que se cambie de opinión. ¿Y cómo se han pausado los partidos? Se han vuelto, como dices, me parece temerosos, es la palabra que se podría decir, le tienen ya tanto miedo al error los árbitros que no están señalando cosas, yo había hecho comparativos, por ejemplo, en la liga italiana, de hecho a veces del mismo bar le hablan y el árbitro se queda con la decisión que él está tomando y es una manera muy diferente de trabajar el bar, ¿no? Porque allá justamente lo utilizan cuando es realmente necesario, cuando del bar les dicen, ¿sabes qué? La jugada está dudosa, vente a revisarla, es cuando los árbitros van y checan, aquí en México casi, casi ya quieren checar también los saques de banda, ya quieren checar los saques de meta, realmente no se ha visto una mejora desde la percepción del, digamos, del aficionado común, ¿no? No, y del especialista, incluso los mismos jugadores y entrenadores lo dicen, o sea, no funciona y lo que debería ser, como comentas, el bar que funciona en segundo plano, donde realmente está de forma silenciosa, no, acá es protagonista, acá estamos viendo que sale dos o tres veces por partido y estamos viendo una cosa muy curiosa, me lo decía un amigo que quizá no le gusta tanto el fútbol, pero lo notó, dice, ¿cómo que? Ocho minutos o nueve minutos de compensación, cuando lo habitual eran tres, cuatro, si eran cinco era porque hubo pleito en la cancha y se paró el partido un rato, porque hubo una lesión, pero ya ocho, nueve minutos es el estándar por tanto tiempo que consume el bar de forma innecesaria. Y es que llama la atención porque, bueno, según los datos, ahora sí que según las cifras, como dicen, yo tengo otras cifras, dice el presidente de la Liga MX, que dice que ha aumentado la cantidad de minutos que se juegan, pues claro que ha aumentado, si suben al ciento diez, al ciento, no sé cuánto, prácticamente un tiempo extra más se juega en cada uno de los partidos, lógicamente va a incrementar el tiempo de juego real, pero es mucho lo que se pierde con el tema del VAR. Mucho tiempo muerto y de todas maneras, ni viendo las jugadas, se hace de repente las correcciones, entonces sí sería un tema que tendría que revisar de verdad, no sólo la comisión de arbitraje, sino también la Federación Mexicana y la Liga y no dejarse ir quizá por el tema tanto de las cifras, sino también por lo que ha expresado del común, ¿no? Que es la la afición, yo creo que hay una inconformidad generalizada porque a todos los equipos en algún momento se les ha visto perjudicados, digo ahora en el tema de la liguilla, creo que tanto Tigres como Tigres, que finalmente no termina por avanzar, y en el caso de Pumas, que finalmente también se ve perjudicado, yo creo que esta situación sí habría que revisarla porque ya es un tema, me parece crítico, ya no es algo tan sencillo porque realmente el arbitraje y el VAR sí está influyendo en los resultados y sí está dirigiendo de alguna manera lo que sucede en el fútbol y eso se puede prestar a malas interpretaciones. Totalmente de acuerdo, debe haber también una apertura real por parte de la comisión de arbitraje del mismo Arturo Bricio para escuchar los errores porque pareciera que cada semana sale a justificar todo lo que está mal y a decir aquí todo está bien, o sea las quejas son infundadas simplemente se trata como de motivos personales, o sea mil pretextos siempre ponen pero nunca se nota que realmente escuchen lo que está ya mal dentro del arbitraje mexicano y eso también es dañino porque pues habla de una soberbia y de una falta de autocrítica para corregir este tipo de problemas que existen y está bien, se dice y ya está, pero hay que trabajar para corregirlos. Sí, es que como corriges algo cuando no te das cuenta que está mal, o sea si no te das cuenta que está fallando no vas a poder mejorarlo que finalmente es algo que los árbitros les toca, es algo que les corresponde, es su trabajo y es por el bien del fútbol mexicano porque lejos de mejorar y lejos de darle seriedad, quieren que seamos según las cifras que presenta la liga, somos la décima mejor liga del mundo o por lo menos estamos dentro de las primeras diez, digo que sucedan este tipo de cosas pues da mucho que desear y justamente hablando del arbitraje y sus y de esta situación y platicar del juego de vuelta, yo sé que el orden es invertido, pero vamos a platicar primero del partido de Atlas y Pumas, Pumas que parecía, ahorita lo comentabas fuera del aire, decías los Pumas no hacían nada, no llegaban, todo el primer tiempo estuvieron apagados, de hecho Atlas estuvo más cerca de anotar el gol en el primer tiempo, sin embargo Pumas ojalá hubiera jugado todo el partido como jugó los últimos diez minutos, ¿no? Sí, de hecho en los dos partidos tanto en la liga como en la vuelta fueron los últimos instantes cuando Pumas se acordó que tenía que meter goles y trató y afortunadamente en el segundo partido ya en los minutos finales hay una jugada donde la única forma en la que le puedes anotar a Camilo parece pues es un rebote, primero viene un disparo de Velarde que termina rechazando hacia el centro y Vineno muy atento llega y remata y ahí fue la euforia, ¿no? Porque pues estaba la posibilidad latente de avanzar a la final, entonces pues Pumas sí mostró más interés al ataque, sin embargo lo vuelvo a repetir, el orden de Atlas defensivamente ha sido una constante, es quizá el equipo más congruente en este torneo que el que ha jugado siempre de la misma forma manteniendo un once y con una idea de juego muy clara por parte de Diego Coca y eso hoy los tiene en la final, dejando de lado el tema del arbitraje y si era justo o no era justo, el equipo que mejor jugó los 180 minutos fue Atlas, eso nadie lo va a discutir, pero ciertamente esa calidad o el haber jugado mejor no se reflejó en el marcador, ¿por qué? Porque llegamos hasta el minuto 90 con la posibilidad de que Pumas con un gol avanzara a la final y que todo eso bueno que hizo Atlas se quedara en el camino, entonces ahí sí me parece que por ese lado sí la injusticia existe porque al final de cuentas era un gol, si Atlas hubiera ido ganando el partido por dos o tres goles y ese gol no hubiera marcado la diferencia, pues ya no se estaría hablando quizá, o sea se hubiera dejado en el tintero y se acaba, pero sí termina siendo un factor determinante y digo creo que Atlas aquí no tiene culpa, salvo el tema del fútbol, si es limpio o no, pero realmente ellos no tienen la culpa de las decisiones arbitrales y pues Pumas simplemente decir que a pesar de todo pues jugó bien y termina pues rescatando un torneo que estaba para el olvido, donde se hubo lugar general, un montón de derrotas a lo largo del torneo, terminan apretando en el final y metiéndose hasta una semifinal, me parece que sí es algo meritorio, sin embargo tampoco era como que fuera el ideal, el quedarse bajo estas circunstancias eliminado. Sí, es lo que bien dices y en algún momento también Andrés Lilini señaló en la rueda de prensa, decía el tema de que bueno, había que más allá de pensar en las jugadas, en una sola jugada, dijo hay que pensar en todo lo que ocurrió en el partido y sí como bien dices la jugada a la que te refieres, el tema del golpe sobre Juan Ignacio Dineno que por ahí a mí me parece bastante claro que el jugador del Atlas estira el brazo y luego después también la expulsión a Dineno, cuando todavía había tiempo de reposición donde Pumas podía haber marcado ese gol, una expulsión que tampoco, digo sí, hay una patada en la cara, pero porque el jugador de Atlas va a buscar el balón también, o sea Dineno no no es que haya buscado contactar al jugador, no era una agresión, iba de espaldas, realmente ni siquiera lo ve, no era una agresión como finalmente lo juzga el arbitraje porque la expulsión es justamente por eso, no por una agresión se supone, cuando el jugador va de espaldas no ve que viene el rival y el rival es el que mete también la cabeza ahí en el momento por la misma intensidad de la jugada y en la otra sí me parece, digo la nariz rota de Dineno es una prueba, decía un jugador del Atlas queda por un balonazo, imagínate el tamaño que hubiera tenido la potencia que hubiera sido ese balonazo para poder romperle en la nariz a un jugador y bueno porque el centro iba incluso, iba cayendo, o sea no es un tema de que fuera fuerte, o sea realmente era un centro que va cayendo y va el brazo estirado del jugador del Atlas en lo que me parece a mí y me parece que al 95% de la gente que ha visto la jugada, porque hasta el perro Bermúdez que es atlista dijo que era penal, o sea realmente todos coincidieron en la cabina en el momento que era penal, era penal, debió haberse marcado penal y expulsión, esa sí expulsión, porque no es un movimiento natural del cuerpo estirar el brazo cuando vas peleando un balón, muchos lo hacen para impulsarse, pero este estira el brazo así totalmente, o sea si va con el brazo en el aire y no tiene el impulso o más bien si no va con la intención de golpearlo no le rompe la nariz así, en todo caso es un contacto en el rostro que hubiera quedado ahí. Sí, de los contactos esos que luego se tiran, les dan el golpe y se tiran para adelante, ¿no? Y que se levantan y no traen nada, aquí sí se mueve. No, y de hecho al principio pues nadie pensó que fuera una jugada revisable y hasta que vimos que Dineno no le paraba la hemorragia y ya de repente mandan a llamar al árbitro para la revisión en el bar, es donde todos nos damos cuenta que sí había un contacto y que era claramente una falta que se debía marcar como penal y eso pudo haber cambiado totalmente la historia. Sí, era el gol que le daba, digo, no sabemos qué hubiera pasado. Sí, bueno, hubiera fallado y se acabó. Pudieron haber fallado y todo, no es que eso necesariamente, pero fue quitarle la oportunidad a los Pumas que era una oportunidad clara y que además, bueno, era una falta que se cometió y que se tenía que haber marcado y que si el VAR le habló al árbitro es justamente porque el VAR vio esta situación. Las jugadas que sí deberían revisarse y que sí deberían cambiar, no cambian. No cambian porque el VAR lo llama y el árbitro pues así, tal cual le dio frío marcar, desde mi punto de vista, le dio frío marcar por lo que representaba el señalar un penal con el Atlas en ese minuto, o sea, y más por lo que venía pasando el antecedente del penal también con Monterrey, que mucho se habló si había sido o no era. Entonces, creo que hubiera sido de mucho valor del árbitro y creo que hoy es eso lo que se le juzga, la falta de valor para marcar una jugada que era muy clara y que hoy nadie lo estaría señalando. Hoy nadie le estaría diciendo nada porque era un penal muy claro, obviamente, y era una agresión. Entonces, tuvo que haber sido expulsión y penal. Así es, y cabe mencionar que en este momento acaban de anunciar que la tarjeta roja para Juan Ignacio Vineno se queda, o sea, no es que se haya podido echar para atrás. El mismo jugador ya se mostró indignado por la situación, que él acababa de salir de una cirugía de dos horas por la fractura en la nariz y otros detalles y saber que pues el primer partido del siguiente torneo no lo va a jugar por la expulsión es una cosa risible, o sea, y bueno, como todavía darle más, o sea, como todavía echarle más. Error sobre error, ¿no? Exactamente. Ya cometiste un error, bueno, límpialo, ¿no? Diciendo, bueno, fue la patada, no se vio. ¿Sabes qué? Le retiramos la tarjeta roja, pero eso sería aceptar que el arbitraje se equivocó. Entonces, por ese motivo me parece que no se la van a ir. Exactamente. Siguen con sus congruencias incongruentes, ¿no? Así es, con esta congruencia incongruente del fútbol mexicano, y justamente también para platicar de de un tema que donde el arbitraje también fue señalado, pero donde al parecer no tuvo tanta influencia, pues fue en el caso de Tigres de León, esta serie donde avanza la fiera con un gol también ya sobre la hora prácticamente de Ángel Mena de León atacando Tigres, el Tigres extrañísimo, o sea, Tigres no salió a hacer lo que había hecho y quiso jugar igual como Pumas, que ya en los últimos minutos quieren decidir, quieren definir. Tigres que le había ganado en los últimos minutos a Santos, que le había ganado a León Leida en los últimos minutos, esta vez le salió al contrario. Exactamente. Y León se queda con esta serie porque me parece que fue el equipo que más lo buscó en la vuelta. Tigres se había encontrado el empate, no sé si decir casi de suerte, pero la verdad es que fue una jugada donde Diego Reyes se encuentra la pelota, la nota y creo que Tigres de ahí en más, más jugadas peligrosas que yo recuerde alguna otra, la verdad es que me cuesta trabajo y León fue el equipo que más más buscó esta esta final y luego ya después se viene la otra parte que también se ha criticado de si se burlaron de la afición, de si cómo la afición respondió aventando cosas, también de cómo aventaron cosas a Gignac, me parece que ahorita en el fútbol digo voy a ser una palabra que quizá no es muy agradable, pero es una pachanga. Sí, sí, totalmente. Ya es una cosa que se está saliendo de control. Justo ahora cuando en el regreso de la gente a los estadios debería existir pues esta conciencia de decir bueno, estuvimos un año fuera, apenas ahorita, 100% en el estadio León. Y salen con estas cosas y es una cosa ridícula y acá el tema del arbitraje creo que pasó un segundo plano. Hay que decirlo, León dominó el partido, tuvo en todo momento como esa calma para saber qué necesitaba y no desesperarse para buscar los goles inmediatamente. Encuentra el gol rápido en el primer tramo del primer tiempo y después llega muy rápido el empate por parte de Tigres y ahí parecía que era como la oportunidad de Tigres de decir, a ver, ya tenemos otra vez el partido en las manos, vamos a llevarlo. Y Miguel Herrera sale con una idea muy, pues no sé si decirlo, muy envalentonada, decir bueno, vamos por más goles. Mete a Carlos González, hace modificaciones a la ofensiva en lugar de quizá meter un mediocampista, algo con lo que pudiera contener a León que en ningún momento dejó de atacar, no quiso ir y buscar y dejar espacios. Entonces de no ser por Nahuel, el partido se hubiera resuelto desde mucho antes porque hay que decirlo, fue atajada tras atajada, a tal grado que en la jugada del segundo gol, pero viene primero de dos intentos directos de gol que terminan tapando y ya en la última pues ya fue imposible porque Mena estaba en la raya de la portería, ya era imposible que lo fallara. Y de hecho creo que el balón ya casi, casi, o sea, no necesitaba casi ni siquiera que lo empujaran. Ahí Mena es el que hace el gol que por cierto Mena, destacar lo que hizo doblete con Puebla, doblete con Tigres, un jugador que mucho se había criticado que no aparecía en seguillas, porque las finales se lesionó si recuerdas, se lesiona contra Tigres se lesiona contra Pumas y mucho se hablaba de este tema ahora Mena me parece que está dicen on fire, ¿no? Está en su mejor momento, está jugando muy bien y puede ser un jugador importante en esta final que vamos a vivir entre León y Atlas, que además tiene muchísimo de atractivo por esta situación que me parece el orden del Atlas me parece que se va a poner a prueba con lo ofensiva de León, que había tardado en despertar esta temporada, había tenido varios partidos de un solo gol unos por cero, varios unos por cero ahí batallando para anotar pero me parece que finalmente con Mena, con Dávila y con Meneses, Ariel Holland ha encontrado su mejor delantera porque ni Aromeño ni Gigliotti que mucho se decía que Holland jugaba con un delantero centro clavado tiene dos y no los utiliza, termina jugando muy similar a como jugaba Nacho Ambriz, metiendo a sus jugadores rápidos, correlones por ahí ya se le agregas a Navarro y le agregas a Montes, me parece que la ofensiva de León es muy muy dinámica entonces realmente aquí la defensa de Atlas lo que tiene es que también es muy dinámica, entonces realmente creo que va a ser un muy buen partido y en el caso de Aldo Rocha, también un jugador que es canterano de León, me parece que también le va a poner ahí un toque de espectacularidad Sí, ese detalle también le va a meter sabor y como bien lo dices me parece que lo de Holland se está dando en el mejor momento el hecho de que encuentre un equipo que le esté funcionando y este es el León que se acerca más a lo que estaba haciendo Nacho Ambriz con este equipo y sí le costó bastante pero me parece que al final están llegando a la final valga la redundancia los dos mejores equipos en general en todo el torneo más Atlas me parece que como lo repito ha sido el más constante a lo largo del torneo regular y de la liguilla incluso entonces pero también creo que León es el que mejor ha jugado la liguilla en general o sea de los 8 equipos que comenzaron bueno de los 12 creo que León ha sido de los 12 de 18 exactamente creo que León es el que mejor ha sabido jugar porque se ha tenido que reponer tanto en cuartos como en semifinales se ha tenido que reponer de marcadores adversos y lo ha sabido hacer a la perfección y me parece que eso es muy valorable entonces va a ser una final muy intensa y una de las finales no quiero decir más justas pero donde parecería que vamos a tener a los mejores equipos sin embargo va a haber bajas hay que decirlo León ahí en la bronca que hubo en las bancas con Osvaldo Rodríguez pierde Osvaldo Rodríguez que es un hombre importante y eso puede mermar un poquito el sistema de Holland por lo menos en el partido de ida y por parte de Atlas creo que llegan motivados pese a todo este tema del arbitraje creo que ellos van a llegar con la misma pues energía y con el mismo ánimo por conseguir el título porque pues pesa más esa falta de títulos y de finales que realmente decir si llegaron no justamente a la final porque me parece que eso ya pasa a ser un tema irrelevante ya en este momento no y que son el 2 y el 3 no salvo América que por ahí se vio de plano muy mal en la liguilla y es uno de los líderes menos convincentes de los últimos años sí menos convincentes menos espectaculares perdón producción no tenía nada que hacer perdón producción pero es la verdad el América que era en teoría el mejor equipo se queda afuera pero sí bien lo dices Atlas y León el 2 y el 3 del torneo llegan bien para este partido de ida me parece que va a ser muy interesante ver lo que pueden hacer León que por cierto la mayoría de sus títulos los tiene en los últimos años los tiene de visitante o sea realmente León se le da a jugar la vuelta de visita y bueno le quieren arruinar ese 70 y esos 71 años quieren que siga la racha quieren seguir ampliando esta situación vamos a ver qué sucede y una cosa también que bueno León tiene esta liguilla jugando los partidos de vuelta cerrando como local y eso fue algo muy importante para conseguir pasar y ahora le toca abrir en casa y cerrar en el Jalisco entonces también veremos cómo maneja Ariel Joran ese tema de cambiar el orden porque me parece que sí va a influir aquí va a tener el apoyo de la afición y aquí va a estar obligado a sacar un resultado que realmente le funcione porque en el Jalisco la verdad es que va a estar complicado en el torneo regular perdieron perdieron 2 a 0 perdieron 2 a 0 y que además el Atlas fíjate que se le ha complicado más sacar los resultados en su casa que de visita le ha ido mejor también jugando de visita vamos a ver va a ser una final muy muy interesante Jesus tu pronóstico para este partido con resultado porque nomás tenemos un un solo partido yo pienso que en este partido de ida aquí en el Nou Camp León puede sacar una ventaja por la mínima un 1 a 0 yo creo que aquí van a empatar yo pienso que aquí van a empatar 1 a 1 vamos a ver producción que dice como van a quedar 2-1 León Pachanga del Atlas Pachanga del Atlas gana el Atlas y el güero le va a los acereros de Pitbull como yo el Atlas por antigüedad el Atlas por antigüedad porque aparte ese es un tema también mucha gente quiere que el Atlas se corone para ver historia y que por cierto a la gente del Atlas que nos está viendo allá en Guadalajara pórtense bien ya vimos que por los boletos hubo ahí peleas hasta balazos dicen que hubo entonces es un partido de fútbol hay que estar tranquilos y bueno vamos a ver ojalá que gane el mejor y pues vamos a esperar y sería un año histórico que Cruz Azul 23 años sin título gane y que Atlas con 71 años quede campeón el Atlas rompería todo lo establecido ya sería el fin del mundo todo el orden mundial se va a mover si el Atlas es campeón en Guadalajara y en todo México porque hay muchos atlistas saludos a mi amigo Salvador Gómez Reina que es bastante atlista Rafa Márquez también ya mostró su ni siquiera se acordó de León puso así felicidades no puso ni sentimientos en contra yo creo que el Atlas mucha gente yo creo que el 80% de la gente quiere que gane el Atlas el otro 20% la afición de León bueno no no tanto porque también la gente de Chivas no sé siquiera que Atlas a pesar aprovechando para hacer un comentario más allá del tema de análisis y más personal como aficionado de Chivas fíjate que sí me gustaría que el Atlas tuviera un título no sé si esta temporada porque pues León también representa algo particularmente especial para mí claro estamos aquí y la familia le va a León pero el Atlas yo creo que ya en los últimos años merecería un campeonato son esos equipos que difícilmente te caen mal o sea a quien le vayas digo salvo Chivas me parece te preguntan por Atlas y no me cae mal si queda campeón está chido y sí me parece que en general ese es el sentimiento de mucha de la afición que no es del Atlas y que no es de León como para ver qué pasa a ver qué pasa con los del Atlas como dicen los pescaditos de la película ya llegamos aquí y ahora qué hacemos bueno pues así nos despedimos ya preparándonos para esta final vamos a traer todos los detalles aquí en el portal de Zona Franca y vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté sucediendo Gisus muchísimas gracias amigo el placer es todo mío y esperemos que sea un primer partido apasionante y que no nos queda de ver pues ahí está no se pierda la zona de juego de la final final ya el próximo fin de semana ya con el análisis de todo lo que suceda aquí en León por lo pronto lo invitamos a que sigan todas las notas no solamente deportivas sino generales política todo cultura tecnología todo lo puede encontrar aquí en el portal de Zona Franca punto MX y en todo el contenido también multimedia que tenemos para usted lo invitamos a que nos acompañe el fin de semana porque va a estar muy bueno muy bueno el programa de Zona de Gol edición final final nos vemos el fin de semana hasta luego nos vemos ¡Gracias!